Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos en Hablando Claro, un placer, soy Mark Staroselsky y un gusto saludarlos en este martes 22 del 02 del 2022, un día con una fecha especial, esta capicúa, se puede leer igual de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo, arriba, un día que para muchos está comentando es esotérico por la fecha que algunos están o ya generaron sus deseos desde las 2.22 de la mañana o 2.22 de la tarde dependiendo el horario que más les haya gustado, pues en este 22 del 02 del 2022, para mí es un placer, un gusto saludarlos como siempre, gracias por estar aquí, Aida Araceli, René, gracias por estar aquí, Lulú, Lulú, muchas gracias, Fran Libra y a todos quienes se van sumando, un placer, un placer y bueno, hoy que tenemos una gran cantidad de noticias, por supuesto, desde el día de ayer, toda la noche, la madrugada ha sido un bombardeo, un tsunami de noticias, esto derivado de el reconocimiento que diera Vladimir Putin el día de ayer, a estas dos provincias ucranianas, las cuales, pues él decide reconocer como independientes a Donetsk y Lugansk, cosa que platicamos ayer, pero que bueno, hasta el final de nuestra transmisión empezaban apenas a darse a conocer las reacciones por parte de Occidente, particularmente la comunidad europea y, por supuesto, los Estados Unidos y también en este grupo que conforman el famoso, la famosa OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ha habido una gran cantidad de reacciones, por supuesto, en Europa ahorita ya es de noche, entonces, para ellos, el martes fue un martes álgido, un martes lleno de noticias, de preocupación, de nerviosismo, porque, en efecto, tropas rusas ya entraron a territorio ucraniano dentro de estas provincias de Donetsk y Lugansk, que el gobierno ruso reconoce ya como independientes. Estas provincias separatistas que desde hace muchos años se han identificado más con Rusia que con Ucrania, inclusive hablan ruso, llevan tradiciones rusas y ellos, la mayoría de su población, se identifican como rusos. Por lo tanto, habrían estado luchando por su independencia misma, que no había sido reconocida por nadie, hasta ayer por la noche que Vladimir Putin hace esta declaración pública y solicita a su congreso que sea oficialmente reconocida la independencia de estas dos provincias, lo cual sucedió de manera prácticamente inmediata. Una vez que sucede esto, pues el mismo presidente ruso solicita la autorización a su congreso para el envío de tropas a estas regiones ucranianas en el este de Ucrania, con la justificación de mantener la paz en esas provincias, de asegurar la paz. Disculpen. El congreso ruso no nada más le autoriza a Putin el envío de tropas a estas provincias en particular, sino que el comunicado del congreso y la autorización expresa es el envío de tropas al extranjero. Punto. No hay un límite, no hay una delimitación territorial, por lo tanto, a partir de ayer mismo, por la noche, nuestra madrugada, el gobierno ruso tiene la autorización, el mismo Vladimir Putin, de enviar sus tropas a cualquier parte del extranjero, no exclusivamente a estas provincias ucranianas. Pues con esto y más, amigos, hay mucha información. Por supuesto, hoy la mañanera fue un vil circo, hoy la mañanera fue un circo patético, un circo donde ahora, pues Andrés Manuel, en lugar de encargarse de la política nacional, pues se va a encargar de dar tours por su departamentito austero, en el cual vive, según él, dentro de Palacio Nacional. Entonces, a partir de mañana empezarán los recorridos turísticos de periodistas guiados por el mismo presidente de la república para que conozcan dónde vive y dónde está su departamentito, que a decir de él, inclusive le generara, pues, algún conflicto con su esposa, porque, bueno, pues ella quería algo mejor, ¿no? Entonces, la justificación que él da para vivir en Palacio Nacional, pues es que ahí vivió y murió Juárez. Yo no sé qué chingado está en que ver eso, pero es la justificación que da Andrés Manuel de por qué vive ahí. Dice, bueno, pues es que porque, pues aquí vivió y aquí murió el presidente Juárez. Ah, no, pues está toda madre, ¿no? Digo, la justificación está muy padre. Cuando él en campaña prometió que iba a rentar un departamentito casita o algo chiquito, muy austero, ahí cerca de Palacio Nacional a una o dos cuadras, lo cual, pues evidentemente es, este, pues fue una faramalla nada más. El señor vive en un palacio que nos cuesta más de ocho millones, este, de ochenta millones de pesos, perdón, mantenerlo ahí, viviendo ahí a él y a su familia, cuando por ahí estará Beatriz Gutiérrez Müller, que al parecer, de hecho, ni siquiera está en el país, de acuerdo a, esta es información radiopasillo, ¿no? Es chisme, pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva, y dicen que ella estaría, de hecho, en San Francisco con su hijo, con la beca que le estuviera pagando Carlos Slim para estudiar allá y que, pues, tiene mucho tiempo de no estar con Andrés Manuel, salvo cuando tiene que ir con él a un evento público, de los cuales prácticamente ya no hay. Entonces, bueno, hace esto Andrés Manuel hoy por la mañana, este, trata además de justificar que no, que, pues, realmente Carmen Aristegui está mintiendo, porque Carmen Aristegui sí está en su contra, sí es su enemiga, dice Andrés Manuel, pero que la realidad además es que, pues, Carmen Aristegui no es enemiga suya, sino que lo que pasa es que la derecha, la derecha, este, conservadora, que además es corrupta, es tranza, porque usa esa palabra, pues, pues, no ha entendido que no es estar en contra de él, sino que es estar en contra de millones de mexicanos que están luchando por una transformación en el país y que hoy las cosas van tan bien, esto dijo hoy en la mañana López, que la gente está muy contenta porque se están dando cuenta de los beneficios de la transformación, porque desde su punto de vista, los 36 años anteriores de neoliberalismo, y en estos 36 años, pues, también le falló la cuenta, porque si habla de 36 años, está incluyendo el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el cual, pues, no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo, si es el liberalismo comercial, a como lo entiende Andrés Manuel, pues, empezó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hace, pues, digo, no 36 años, sino hace 30 años, pero bueno, ni siquiera las cuentas le salen al vejete de Palacio, este, y bueno, dice que todos los males del país se deben a estos sexenios neoliberales, no hubo amance, todo fue en contra del pueblo, nada más para beneficiar unas cuantas oligarquías, y pues, yo no sé en qué chingón mundo ha vivido, porque en toda la historia del México independiente, esos 30 años, son los 30 años de mayor crecimiento industrial, económico, educativo, servicios de salud, infraestructura, en fin, donde más movilidad social ha tenido México, no fue suficiente, estoy de acuerdo, no fue suficiente, faltaba mucho más, pero cuando más gente salió de la pobreza y se instaló en las clases medias, cuando muchísimos mexicanos lograron hacerse de una casa, tener un coche, crear un negocio, empezar a viajar por el mundo, y esto no tengo que platicarlo yo, digo, cualquiera lo sabe, este, pero según él, ahí es donde se viven las desgracias del país. Lo preocupante de esta declaración es que Andrés Manuel sigue en, en este, eh, enfrentar a México, en el generar este tipo de odio entre clases, de rencores, de irse a los extremos, a estos extremismos. Él habla que todos los neoliberales conservadores, y les tengo malas noticias, amigos, porque, pues, eso te incluye a ti, me incluye a mí, nosotros somos traidores a la patria, este, como bien lo hayan definido, inclusive, los mismos legisladores de Morena, tanto diputados como senadores, y sus 17 gobernadores, incluida Claudia Sheinbaum, hoy somos traidores a la patria, lo cual es extremadamente grave, no es cualquier frase, y tampoco lo es cuando Andrés Manuel la reitera y la repite todos los días. Entonces, decir que nosotros no entendemos que somos corruptos, que somos transas, que estamos en contra del país porque solo nos interesa nuestros propios intereses. Esto verdaderamente está hablando de separar a México por lo menos en dos y de enfrentarnos en algo que puede ser extremadamente peligroso. Cualquier persona como este que me está mentando la madre ahorita, ¿verdad? Que crea esta sarta de estupideces y este discurso para retrasado mental que da prácticamente un retrasado mental desde Palacio Nacional, pues puede llegar a extremos muy peligrosos. El fanatismo es peligroso. Lo hemos visto hasta en partidos de fútbol. Ya no hablemos de política y de lo que este pseudomesías, este bravuconcito de cuarta desde Palacio Nacional, hace todos los días desde su patético circo mañanero. Esto es verdaderamente peligroso. Hoy que cualquier otra persona que se sienta que está defendiendo los intereses de la nación y todo este tipo de jaladas y escuche que el de enfrente o su jefe o el patrón o el que trae un carrito más o menos o cualquier cosa, cuando por ahí escuche un comentario de que alguien logró hacer un viaje fuera del país, pues va a decir que es un pinche traidor a la patria, hay que acabar con ese cabrón y vayan ustedes a saber cuánto más, gracias al patético discurso que se nos receta diario desde la presidencia de la república o bueno, lo que antes era la presidencia de la república, porque yo ya no puedo darle ese calificativo al espectáculo tan deplorable, tan miserable que se da desde las mañaneras. Y perdón que use estos calificativos, pero la realidad es que no hay otros. Yo no puedo entender a un presidente que enfrenta a su propio pueblo, un presidente que descalifica a más de la mitad de la población de su propio país a priori, de entrada, y que a la otra mitad que lo apoya ha llegado a llamar a los mascotas, croqueteros. O sea, esto es verdaderamente peligroso, esto es muy grave. Esto sí, claro que lo hemos visto y no voy a mencionar nombres, pero ya lo hemos visto en Latinoamérica y lo hemos visto casualmente en las revoluciones supuestamente populares en otras partes del mundo, que esas revoluciones populares en toda lógica y definición son comunistas. Entonces, esto ya es muy grave y es muy preocupante. Andrés Manuel hoy dice que no, que Carmen Aristegui no está en contra suya, sino que está en contra de los millones de mexicanos que quieren el cambio y que hoy están felices porque ya se dan cuenta de los avances. Y yo quisiera saber cuáles avances tenemos en este país, porque hoy se dan a conocer nuevos, nuevas diferencias. Hoy se dan a conocer nuevos actos de, pues de evidente corrupción, pero hoy son diferencias de acuerdo al paquete tres que entregara la Auditoría Superior de la Federación el día de ayer, donde bueno, pues siguen habiendo millones, miles y millones de pesos que no se pueden justificar. En compras de vacunas, en compras de vacunas y en tratamientos médicos, nada más durante el 2020, hay más de 16 mil 700 millones de pesos que están volando en el aire y que hoy, pues bueno, se tendrán que aclarar, como dijo Andrés Manuel. En la hora lo que sustituyó a Conasupo, este instituto que no sirve para una fregada más que para robar dinero, una tercera parte de su presupuesto está en aclaraciones. Estamos hablando de más de 6 mil 700 millones de pesos también. Y así en cada dependencia de gobierno, en cada obra, en cada proyecto, en cada supuesto programa de desarrollo como el Jóvenes Sembrando Vida, encontramos miles de millones de pesos que no han podido ser auditados simplemente porque no hay justificación y nadie sabe dónde están y tendrán que empezar a aclarar. Por otro lado, amigos, y esto es verdaderamente importante, es que a Andrés Manuel se le están acabando los recursos. Ya no hay recursos. Están tratando y por algo se echaron para atrás con esto de eliminar el impuesto a las gasolinas, el impuesto sobre productos y servicios, el IEPS famoso, porque de eliminarlo estarían perdiendo más de un billón de pesos anuales. Ahora que el gobierno se acabó ya lo que tenía de ahorro por los excedentes en los precios del petróleo, se acabó los fideicomisos, se acabó el superávit que tenía el Banco de México y las reservas de la nación, ya no hay dinero en el país. Por lo tanto, si esperaban que bajara la gasolina por modificaciones a los impuestos, la realidad es que no lo va a haber. Y en caso de que bajara más, porque está bajando la recaudación, por supuesto está bajando la recaudación en el país, pues lo que tendrán que hacer es meterle más duro a las presiones a través de la Secretaría de Hacienda y a través del SAT para conseguir dinero de donde sea. Porque hay otro dato que normalmente no se dice públicamente, y es toda esta cruzada que hiciera el gobierno de Andrés Manuel, para que las empresas y las personas físicas que debieran impuestos, quienes tenían adeudos con Hacienda, lo pagaran. Y claro, salieron muchísimos millones de pesos de ahí, pero eso ya se acabó. Una vez que tú pagas la deuda, pues se acabó. Y ahí hubo dos opciones, o pagabas la deuda, o llegabas a un acuerdo, bueno hay una tercera, de hecho que es la que normalmente han optado una gran cantidad de mexicanos, pero bueno, o llegabas a un acuerdo con Hacienda y pagabas en parcialidades, pero ese dinero el gobierno ya se lo acabó. Y la tercera opción es, pues te declaras en quiebra, cierras el negocio, metes en un remate fiscal, lo que haya, que eso hicieron miles de empresas en el país, no cientos, y pues ya no te debo y ahora me voy a la informalidad y se acabó, cabrón, y ahora si me quieres encontrar, pues me vas a buscar al cerro. Punto. Entonces, todo eso que el gobierno alcanzó a cobrar, pues hoy ya no lo hay. Hoy ya no hay esos millonarios a deudos, esas megadeudas que se tenían con Hacienda, ya no las hay, y son recursos que el gobierno hoy necesita más que nunca para poder continuar con sus programas asistencialistas y tirar el dinero en sus megaproyectos faraónicos que no sirven para un simple carajo, como es Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, y por supuesto su programa Sembrando Vida, que son los cuatro insignias de este gobierno, pero que ninguno de ellos ha servido para maldita la cosa más que para tirar miles de millones de pesos a la basura. Hoy, cuando se da a conocer estos otros 16 mil 700 millones de pesos de dinero que nadie sabe dónde quedó en la compra de vacunas, pues ahora resulta que Andrés Manuel desde el 2018 cancelara los contratos con las cinco principales empresas mexicanas de abasto de medicamentos, lo que ha costado miles y miles de fallecimientos en el país, no nada más por COVID, sino por cáncer, obviamente en los niños, por supuesto, que es lo más importante, pero no es lo único. Hablamos de muchas mujeres con cárcel cérvico uterino, muchísimos padecimientos que antes se atendían en el sector público y que se dejaron de atender, simplemente porque dijo que ganaban mucho dinero y había corrupción que nunca demostró y tan no lo demostró que apenas en el 2021 volvió a cerrar contrato con las mismas empresas. O sea, volvió a contratar a las mismas. Esos 16 mil 700 millones de pesos que nadie sabe dónde carajos quedaron en corrupciones por las compras que hicieron. Además, no del total de medicinas que requería el país, sino que únicamente se compró el 60 por ciento de los requerimientos. O sea que sobre el 60 por ciento tenemos una tercera parte de ese 60 por ciento donde el dinero está perdido. Nadie sabe dónde carajos quedó. Nos costaron miles y miles de muertes en el país, inclusive de niños, de mujeres. Y simplemente se chingaron la lana, como dirían por ahí en vamos coloquialmente. Esto es absurdo. Estas son crímenes de lesa humanidad que tarde o temprano esta gente tendrá que pagar tarde o temprano tendrá que pagar. Porque aquí hay además otra cosa grave. Hoy la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, como la conozcan, como la quieran conocer, da recomendaciones a México de qué hacer. Porque Banco de México tuvo que volver a reducir la expectativa de crecimiento de México. Según el gobierno, íbamos a crecer 4.5 por ciento este año. Mismo Banco de México ya redujo la expectativa al 2.4. O sea, esto es patético. Cuando la realidad y en el resto del mundo se dice que México no va a alcanzar a crecer ni siquiera el 0.5. Entonces la OCDE o la OCDE, como le quieran llamar, da recomendaciones a México donde dice, primero, hay que hacer reformas importantes. ¿Cuáles son las reformas importantes? Regresar a lo que teníamos en el 2018. Echar para atrás los cambios que ha hecho Andrés Manuel. Permitir la inversión privada en los energéticos en general. Por supuesto, esto incluye la generación de energías limpias en la parte del sector eléctrico del país. Fomentar la inversión extranjera, cosa que no se ha hecho. Dejar de perseguir a periodistas porque esto genera inestabilidad y da inseguridad en los inversionistas. Por otro lado, echar para atrás la contrarreforma energética porque hay cientos de empresas que están esperando para invertir en el país, pero no toman la decisión porque esto les genera mucha incertidumbre. Y aquí hay dos cuestiones. No nada más qué tan caro va a ser el costo por kilowatt que se va a incrementar a más del doble de lo que tenemos hoy para la empresa privada. Pero no es nada más eso. Al ser energía eléctrica generada por carbón, por combustóleo, por energías contaminantes, aparte los productos que ellos produzcan tendrán un arancel por ser productos contaminantes. Así se consideran no nada más en Estados Unidos y Canadá, sino prácticamente en el resto del mundo pensante. Comunidad Europea, Asia Pacífico, en fin. Entonces es un doble gasto extremadamente alto que de aprobarse la reforma energética estas empresas ya lo han declarado abiertamente como la Comisión Nacional de Empresas Exportadoras, donde ellos dicen que de aprobarse la contrarreforma simplemente decidirán invertir en otro lado, pero en México no. Y esto ya es una realidad. Entonces, ¿qué recomienda la OCDE eso? Recomienda la OCDE volver a incluir a la mujer en la participación del mercado económico de México. O sea, abrirle las puertas a las mujeres. Cuando este gobierno tan feminista, lo primero que hizo fue cerrar las guarderías de tiempo completo. Entonces, ¿cómo puede reintegrarse la mujer a la actividad económica cuando no hay dónde dejar a los niños? Otra estupidez de este gobierno. Se considera, y quiero que se den una idea de lo importante que es nada más este punto. Y aquí no estamos hablando de ideologías de género, estamos hablando de la realidad, de la participación de la mujer en la economía. De poder incluir nuevamente a la mujer en la co-economía del país, el Producto Interno Bruto de México tendría un crecimiento de 2.5 puntos porcentuales al año. O sea, nada más con eso, el país estaría creciendo al 2.5% anual. Nada más con ese punto. Para que se den una idea de lo importante y lo relevante y las estupideces que hace este pseudo gobierno que tenemos hoy. Si a esto le sumamos, ¿cómo se ha asustado la inversión extranjera? Si a esto le sumamos, ¿cómo han cancelado y cerrado? Por ejemplo, hablemos de International Brands que cerraron en el norte y que, por cierto, se da a conocer al día de hoy, no le han pagado a la empresa. Las indemnizaciones por la expropiación que hiciera el gobierno federal no se ha pagado, la empresa sigue esperando su dinero. Y además, se había anunciado que ahora International Brands iba a poner una nueva empresa, pero en Veracruz, pues también es mentira. International Brands no va a invertir en México. En Veracruz, bueno, no hay ni siquiera un terreno donde se puedan poner para acabar pronto. Y mucho menos ahora con el gobierno de Veracruz. Por supuesto, mucho menos van a invertir ahí. Pero bueno, ni siquiera se les ha pagado. Aparte, ¿recuerdan ustedes las empresas que tenían almacenes de petróleo y de gasolinas en Coatzacoalcos particularmente? Que también se les cancelaron los permisos y cerraron. Bueno, esas empresas se están yendo del país. Y así como esto, hay mil ejemplos más de empresas a las que se les ha cerrado la puerta, se les han cancelado los permisos de explotación, los permisos de operación o simplemente se les ha expropiado. Y el país, pues obviamente, la economía va en picada. Entonces, pero Andrés Manuel, pues se dedica, en vez de eso, en vez de verdaderamente gobernar y ver qué hace, pues se dedica ahora a dar paseos turísticos, a dar tours por Palacio Nacional a los reporteros. Y se ríe mucho y le da mucho gusto que vive en un departamentito que hasta con Beatriz tuvo problemas. Perdón, Constellation Brands. Disculpen ustedes, Constellation Brands. Tienes toda la razón. Constellation Brands. Ok. Error. Constellation Brands. Perdón. Entonces, bueno, amigos, así está la situación. Así está la situación ahora. Cuando además ahora el secretario de Hacienda dice que es momento de que México se pueda permear el crecimiento y el desarrollo hacia el pueblo. Puta. Yo le quisiera preguntar al secretario de Hacienda, que todos entendemos que el secretario de Hacienda pues tiene normalmente que ser aplaudidor del gobierno y tiene que ser medio optimista y no puede hablar muy fuerte porque pues evidentemente eso genera más, más expectativa y da más inseguridad. Pero decir que el crecimiento y el desarrollo tienen que permear hacia abajo en la sociedad, yo le preguntaría a este pinche loco ahora, ¿cuál crecimiento y cuál desarrollo? ¿De qué está hablando? El país no ha crecido, al contrario, ha decrecido. Nos estamos haciendo más chiquitos económicamente hablando. Desde el 2018, sin pandemia, desde que Andrés Manuel tomó la presidencia, particularmente en 2019 entramos en recesión. Sí, yo también extraño a Agustín Carstens, como no tienes una idea. Como no tienes una idea. Reconocido en todo el mundo. Pero dice que hay que, que tiene que permear el crecimiento y el desarrollo. Puta, primero que nos explique cuál, de dónde tiene ahora la Secretaría de Hacienda esos datos. ¿Cuál? Primero hay que empezar a crecer para que el desarrollo permee. Porque cuando tú le pegas a la economía tan fuerte como se le ha pegado ahora, desde que entró a la presidencia este psicópata, pues lo único que permea en la sociedad es la pobreza, la falta de dinero, la falta de recursos y el subdesarrollo. Eso es lo que permea. Y alguien por aquí dice ahorita, felicidades a mi presidente o viva mi presidente o algo así. Esta gente todavía no ha entendido que lo que cobran hoy, lo que ganan, el dinero que tiene el gobierno, absolutamente hasta el último peso de este gobierno proviene de la iniciativa privada. Así que sigan aplaudiendo y sigan, sigan echándole porras a la destrucción de la economía del país. Porque el día de mañana se van a quedar ustedes sin trabajo y sin sueldo también. No lo entienden. O sea, ¿de verdad creen que Pemex deja dinero en el país? Pemex es la empresa que más dinero pierde en todo el mundo. Pemex nos cuesta, no deja dinero. Y sería la única. Arriba mi presidente, además presidente se escribe con S, no con C. Entonces, ubíquense. ¿De dónde creen que ganan? ¿De dónde creen que cobran? ¿Quién creen que produce la comida que ustedes comen todos los días? El refresquito y la cerveza y la Coca-Cola y el gancito que te comes todos los días. Todo está producido por la iniciativa privada. Privada. ¿Qué parte no entienden? El único lugar de donde este gobierno tiene dinero es de la iniciativa privada, la que diario atacan. ¿Cuánto te dan de chayote? Eso es lo que tú quisieras, poderme comprobar que alguien me paga. No, esto lo hago por amor a mi país. No nadie me paga, me cuesta. Me cuesta. Y si tienes algo que decir, dilo abiertamente. Abiertamente, así como el reto que hizo Gilberto, que hasta el día de hoy no hay un solo cabrón que le haya podido comprobar algo. De igual manera te digo, mi información es pública. Tengo más de 35, no, ya casi voy para los 40 años de estar luchando a favor de este país y jamás nadie me ha pagado un peso. Un peso. Así que si tienes algo que criticarme, tienes algo que decir, tienes alguna prueba en mi contra, hazla pública o cállate el hocico. Así de fácil. ¿Te quedó claro? O te callas o lo pruebas. Así de fácil. Ya basta, digo, ya, ya está bueno. Ahí fíjense, todo el show que tuvo que hacer Gilberto Lozano, hacer un en vivo, ofrecer un millón de pesos, que nadie ha podido comprobarle nada. Ah, sí, claro, agarraron un video editando una parte al final, donde ahora quieren convertir el sarcasmo de Gilberto, que siempre lo ha manejado así, ¿sí? Lo quieren convertir en pruebas en su contra. Carajo, hombre, por Dios santo. No, ya no llores. No, el que está llorando eres tú, que tiene que venir aquí para que te den tres pesos y tres croquetas. Tú lloras. Pero así igualito, como están haciendo con Gilberto y como hacen con muchísima gente que apoya el movimiento por defender la democracia y la libertad de este país, que todavía ni siquiera entienden que no se trata de una persona. No se trata del individuo. No se trata de Gilberto. No se trata de Mark. Se trata de México. Se trata de la democracia. Se trata de tus libertades. De tus derechos. De eso se trata. No se trata de mí. Yo puedo cerrar el canal hoy. Eso no cambia la realidad. Gilberto puede de repente decir, ya me fastidié de tanta estupidez y dedicarse a otra cosa. O con el capital que tiene él se va a vivir a cualquier parte del mundo. No te necesita ni tiene a nadie en este país, hombre. Se hace por amor a México algo que tú no entiendes. La realidad del país no va a cambiar por eso. No, ya cállate, dedícate a otra cosa. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la idea del ya cállate? Que te puedan seguir mintiendo y no veas la verdad en ningún lugar. O sea, por no darte cuenta de la verdad ya no existe. La verdad, aunque duela y aunque a veces no sea popular, sigue siendo la verdad. No, las mayorías, no por ser mayorías, tienen razón. Que además no son mayorías. Son minoría. Desde la elección del 2018 ya eran minoría. O sea, votaron 32 millones de mexicanos por el 31, por ahí. No son mayoría. Simplemente nada más en el puro padrón electoral somos 92 millones de mexicanos. Ganaron por abstencionismo. No por mayorías. Ganaron por abstencionismo. Que yo es lo que espero que ahora se entienda. Espero que ahora se entienda y no vuelvan a caer en la misma burrada. Ahora el 10 de abril, vamos a apostar por el abstencionismo. Ahí están los resultados del estúpido abstencionismo. Si no votas y no ejerces tu derecho, si no levantas la voz, no existes. Es como muchísima gente. Ay, es que yo tuve una idea maravillosa. Ese invento que ahora alguien volvió millonario a mí se me ocurrió antes. Pues sí, güey, pero si no lo das a conocer no existe. Lo que no se dice no existe. Entonces, otra vez vamos a caer en lo mismo. Abstencionismo en el 2018 y por eso gana López. Abstencionismo en el 2022, el 10 de abril. Y entonces que se quede la pinche dictadura por 20 años. Para que después estén ahora. Igual que pasó en el 2018. Igual que pasó. Ay, es que perdón, yo quería votar y no voté. Ahora me arrepiento. Ay, es que yo me dejé engañar y voté por él, pero ahora me arrepiento. No, señores, de arrepentidos están llenos los panteones. No sirven para un carajo. No sirven para nada. Entonces, yo espero que entiendan ahora, de verdad, que ahora se entienda. Que el abstencionismo no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a la desgracia, como la que estamos viviendo ahorita. Hay que participar. Hay que participar. Y cuando vemos gente que para lo único que le da el cerebro es para insultar. Ahora, señores, miren, irrelevantes. No los necesita México. México no necesita gente como tú. México necesita gente con compromiso. Que sea un verdadero ciudadano. Que luche por su país. Que luche por desarrollarse. Por tener cada día más cultura. Que se preocupe por la verdad. Y no nada más por aplaudir como foca en un show público, además, patético y gratuito. Necesita gente que de verdad luche por este país. Que tenga el deseo de verlo lidiando entre las principales naciones del mundo. Que nos podamos codear con las potencias mundiales. Esa gente necesita. México no gente como tú, que lo único que sabe hacer es mentar la madre. Qué barato eres. Eso es muy barato. Mentar madres es muy barato. Qué hueva. Si yo quisiera ganar dinero con mi canal, estaría haciendo lo que hacen todos tus aplaudidores a los que sigues. Apoyando al régimen y me estarían llegando muy buena lana. Todos los meses para seguir aplaudiendo a Andrés Manuel. Pero yo tengo algo que tú no tienes. Dos cosas. Dignidad y cultura. Que tú jamás entenderás lo que eso quiere decir. Pero bueno. Amigos, yéndonos al ámbito internacional. Lo que sucede ayer y lo que está pasando ahorita. Ahora, estamos en un momento álgido en la política internacional. Estamos al borde de la guerra, como dice el título de esta transmisión. Estamos al borde de que se venga la guerra en Europa. De acuerdo a las decisiones que tomó el Kremlin, que toma la presidencia de Putin en Rusia. Y esto es, estas dos provincias de Donetsk y Lugansk, han, insisto, como he dicho siempre, históricamente están pobladas por rusos, no por ucranianos. Gente que se identifica, para no irnos más atrás, se identifican más con la Unión Soviética y hoy con la Federación Rusa. Gente que habla ruso, lleva las tradiciones rusas, no hablan ucraniano. Y desde hace muchos años han estado buscando su independencia, que se les reconozca como provincias independientes. ¿En dónde está la parte difícil de esto? Y es que justo en el momento más álgido de la discusión, Vladimir Putin ayer hace una declaración que está publicada en nuestro canal, está completa. Yo no quise ponerles una edición, porque a veces, como lo comentaba yo ahorita, a veces conocer la verdad, pues requiere de un esfuerzo. Conocer la verdad requiere de decisión y determinación. Así que tienen la declaración de Vladimir Putin, completita, traducida al español, con una traductora de lengua hispana, para que puedan escuchar la declaración completa. Las justificaciones que dan se pueden entender razonables. Sin embargo, era el peor momento para hacerlo. Y las represalias no se hicieron esperar, particularmente de la Unión Europea. Y las consecuencias tampoco. México, bueno, para variar nuestra patética presidencia hoy, es increíble que nuestro embajador en la ONU, en un conflicto como este, que jamás se habían tenido 190 mil tropas rusas, están en la frontera con Ucrania. Jamás se había visto un movimiento de tamaño similar desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? 190 mil tropas rusas están ya posicionadas en la frontera ucraniana. Pero, pues nuestro secretario, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando todavía hoy México es el presidente honorario del Consejo de Seguridad, pues simplemente decidió no estar. Ha de tener cosas más importantes que hacer. Y tenemos a una política ahí, pues la segunda en turno, cubriendo al titular, cuando ocupamos la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es... Yo no lo había visto jamás. Si alguien tiene alguna referencia a algo similar en la historia, que cuando está a punto de lo que muchos llaman, yo no lo veo tan trágico, pero lo que muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, pues está en manos de un sustituto. Esto es increíble. Y es México para mayor vergüenza mundial. Y, bueno, la palabra del gobierno mexicano ahí emitida a través de esta sustituta, es que México, pues, siempre seguirá privilegiando la libre autodeterminación de los pueblos. Condenamos que se entre en otros países y se vulneren sus fronteras. A final de cuentas, no dijo una chingada. Cuando, por supuesto, se espera. Hasta este momento no hay un pronunciamiento del gobierno mexicano que tiene que tomar partido. El mundo no siempre es color gris. En un conflicto como este, o eres blanco o eres negro, tienes que tomar partido. Y nosotros dependemos de Estados Unidos y de la OTAN, aunque no nos guste. Esa es la realidad. Y México tiene que pronunciarse a favor de la OTAN, de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos. Les guste o no, no puede seguir jugando ese papelito de yo me quedo en medio porque no vaya a ser que mi mami me regañe. Que es un papel cobarde. En el concierto de las naciones es un papel cobarde. Y más vale que México tome partido de una buena vez. Porque de otra manera, como lo dijera el presidente Bush hace unos años, o estás conmigo o estás en mi contra. Así de sencillo. Y así de radicales se van a poner las cosas. Entonces México, además, siendo presidente del Consejo, es que de verdad, yo no lo puedo creer, siendo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Es un cambio temporario, pero lo es hoy, cuando estamos sumergidos en este problema grave. Las repercusiones no se hicieron esperar. En Rusia, en Moscú, el índice de la bolsa rusa cae 10.5% de caída, lo cual es bestial. El dólar se deprecia en un 13.21%, esto es en Rusia. Ahorita vamos con la información de esto. Las bolsas en Asia Pacífico, por ejemplo, Hong Kong, cae un 3.2%. El índice Nikkei en Japón cae el 1.8%. La bolsa de Londres, el 1.2%. En fin, en Alemania, el 2.48% de caída. Y así podemos seguir, obviamente, el índice francés también cae en porcentajes similares. El petróleo de Estados Unidos ya se apreció, ya subió de precio un 2.8%. Y bueno, esto sobre todo después de las declaraciones que hiciera Olaf Scholz, el primer ministro alemán. ¿Cómo se extraña a Angela Merkel de verdad hoy? ¿Cómo se extraña a una líder en Europa? Pero bueno, hoy el primer ministro es Olaf Scholz. Y Olaf Scholz declara ayer que se paraliza el gasoducto, el Nord Stream 2, que es el gasoducto que viene desde las regiones de Siberia, en Rusia, y cruzan hasta Alemania, siendo el principal proveedor de gas de la comunidad europea. Y este es el problema con Estados Unidos. Estados Unidos no quería este gasoducto porque le representaba miles de millones de dólares al año al gobierno ruso. Son billones de dólares que estaban entrando a la Federación Rusa, gracias a este gasoducto y, por supuesto, al anterior más pequeño. Este Nord Stream 2, que tiene una longitud de 1.230 kilómetros, dos, nada más para que se den una idea, 1.230 kilómetros de largo. Es una obra de ingeniería espectacular. Pues bueno, Olaf Scholz dice, primera, que se va a cerrar, cosa que ya le había pedido Estados Unidos a Alemania, pero Alemania se había negado. Y con esto lo que hace, además, es cancelar, Olaf Scholz dice que va a cancelar todos los procesos de certificación que se estaban haciendo para este gasoducto. Por lo tanto, cancelando estos procesos, pues no se darán las licencias que requiere para operar y por el momento el gasoducto queda cerrado. Emmanuel Macron, de Francia, ha tomado medidas similares y, pues, Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, fue quien tomó las primeras medidas fuertes en contra de la Federación Rusa. Y quiero que se den cuenta el panorama, cómo está de complicado. Boris Johnson sanciona a los cinco principales bancos rusos con presencia en la Gran Bretaña. Son bancos rusos que están moviendo, pues, muchísimo dinero, cinco bancos ya con presencia importante en Gran Bretaña y prácticamente está prohibiendo que cualquier británico tenga operaciones, ya sea persona física o empresa, con los cinco bancos rusos. Hay tres, pues, de estos oligarcas, como les llaman ahora, multimillonarios rusos que tienen inversiones en Gran Bretaña. Todas las cuentas de estos tres principales multimillonarios rusos con inversiones en la Gran Bretaña, las cuentas están siendo congeladas ya y sus propiedades también. Además, se está impidiendo que cualquier empresa, banco, comercio, lo que sea británico, tenga negociaciones con ellos, tenga tratos con estos tres multimillonarios rusos. Adicional a esto, se les va a impedir también a todos los pertenecientes, que a todos quienes forman parte del Congreso ruso y que aprobaron la independencia, el reconocimiento de las provincias de Donetsk y Lugansk, se les prohíbe inclusive el viaje a la Gran Bretaña, no se les permite tener propiedades, recursos ni inversiones en la Gran Bretaña. En fin, las medidas son fuertes y Boris Johnson además declara que estas son las primeras, pero que están preparados para medidas considerablemente más fuertes en contra de Rusia. Ahora, hasta este punto, uno puede decir, Rusia se va a caer y se va a despedazar, pero, aquí hay un punto importante, porque Estados Unidos también anunció medidas, pero no ha hablado de medidas concretas, todavía Biden es muy lento en su reacción, y pues se le adelantó la Comunidad Europea en su conjunto. Los 27 países pertenecientes a la Comunidad Europea han apoyado las medidas, tanto de Macron como de Olaf Scholz en Alemania, y evidentemente de Boris Johnson en la Gran Bretaña, por lo menos son 27 naciones entonces. Así como Noruega, ojo, la primer ministro noruega ha estado en España en pláticas con el presidente español, desde ahí ha estado en permanente contacto con la Comunidad Europea y con el presidente de los Estados Unidos, donde Noruega se está sumando también a todo este tipo de medidas en contra de la Federación Rusa. Pero aquí hay un punto muy importante, y este punto importante es que Rusia, históricamente, ha estado acostumbrado a lo que se podría llamar como remar contra corriente. Hay una gran cantidad de países que pertenecían al bloque soviético en Europa Oriental, que es muy esperable que se sumen a la causa rusa. Y por otro lado, no se nos olvide que Rusia, en extensión territorial, es el país más grande del mundo, con prácticamente todos los recursos. Los primeros analistas europeos que están saliendo a dar algún punto de vista sobre estas medidas que se han tomado ya, están diciendo que si son a corto plazo, estas, por eso Mónica Morales, Noruega, no pertenece a la Unión Europea, por eso lo estoy mencionando aparte, Mónica, exactamente. Por eso estoy diciendo que desde España está en comunicación con la Comunidad Europea y con el gobierno de los Estados Unidos, precisamente porque Noruega no pertenece a la Comunidad Europea. Entonces, bueno, los principales analistas ahorita en Europa están diciendo que si estas medidas son a corto o mediano plazo, pueden resultar costosas para Europa, pero tolerables. Sin embargo, si se llevan a cabo hasta el invierno de este año, o sea, hasta diciembre de este año, entonces podría ser un golpe durísimo a las economías europeas. ¿Por qué razón? Hoy Rusia es el principal proveedor de gas y de muchos hidrocarburos, así como de materias primas, particularmente productos mineros y muchos otros de la Unión Europea. Y esto es a lo que los Estados Unidos tiene miedo. Me explico. Rusia se ha convertido en una, pues, uno de los principales proveedores de la Comunidad Europea. Si los dejan sin gas tanto tiempo, los costos de llevar gas de otro lado, como normalmente lo hacen desde Australia, inclusive desde Alaska o desde Estados Unidos y Canadá, son extremadamente más altos porque además es gas que se produce a través de las técnicas de fracking, que no es tan barato como pareciera. Entonces, el gas ruso es más barato, es más eficiente y hay un gasoducto. Es considerablemente más económico. Aquí, la situación no es tan sencilla. El juego de ajedrez que está manejando aquí Vladimir Putin, sí, a ellos le van a costar, pero Rusia estuvo acostumbrado desde 1917 cuando iniciara la Revolución Roja a vivir atrás de un muro, a volverse independientes en ese aspecto. Hoy ya no es tan grave la situación, ¿por qué? Porque hoy seguirán comerciando con una gran cantidad de países en todo el mundo, más allá de la Unión Europea de Estados Unidos y Noruega. Me explico. ¿Por qué razón? Tienen prácticamente todo Medio Oriente que no le va a cerrar las puertas a Rusia. Tienen una gran parte de Latinoamérica y África que tampoco le van a cerrar las puertas a Rusia y tienen muchos países de Europa Oriental que pertenecían al bloque soviético que hoy no se han sumado a la comunidad europea ni a la OTAN y que tampoco tienen intenciones de hacerlo. Por lo tanto, lo que estamos viendo desde mi perspectiva es el crecimiento nuevamente de un bloque similar a lo que se tenía antes como el bloque soviético. No estoy hablando de ideología comunista porque hasta este momento no es la intención de la Federación Rusa pero la Federación Rusa tuvo muchos años desde la caída de la Unión Soviética en 1990 para poder comerciar y abrir mercados a todo el mundo desarrollar su industria que hoy es muy fuerte a pesar de que la economía no es tan fuerte pero su industria sí su desarrollo tecnológico y su desarrollo bélico ha sido pues tremendo en los últimos por lo menos 30 años entonces Putin está apostando a esto ellos tienen gas tienen petróleo tienen minerales tienen productos agrícolas tienen todo lo cual no hace que Rusia no dependa tanto la forma en la que Rusia inclusive puede medir su economía no depende tanto de cómo se mide a través de organismos internacionales porque de alguna manera podría tener los satisfactores que requiere su población dentro de su territorio esto por supuesto apenas empieza se están haciendo declaraciones en este momento del presidente Biden en Estados Unidos hasta este momento la reacción del gobierno de Estados Unidos ha sido una y es Estados Unidos continuará enviando armas de defensa ojo porque fueron muy específicos armas y armamento de defensa a Ucrania nada más y la declaración fuerte que acaba de hacer Vladimir Putin hace uno o dos minutos que yo estoy monitoreando aquí mientras hablo con ustedes es de que Estados Unidos va a defender cada centímetro del territorio de la OTAN pero hasta ahí no hay más declaraciones entonces estamos hablando insisto de 190 mil efectivos en la frontera rusa ucraniana y bueno y de esto queridos amigos pues tendremos que estar muy al pendiente tendremos por supuesto aquí los vamos a mantener informados cuando así se requiera y haremos las transmisiones en vivo necesarias para mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo porque esto es literal como aquella famosísima frase en el concierto de las naciones del cual México por mucho que se diga México no se puede sustraer nos afecta afectamos estamos en el mismo planeta en una economía globalizada por más que el presidentito quiera entender o quiera proponer que México se cierre al mundo esta no es la realidad esto dista mucho de su circo mañanero México está en el concierto de las naciones hoy tenemos la presidencia del consejo de seguridad de la ONU por lo tanto lo que suceda así sea al otro lado del mundo entre Rusia y Ucrania así sea con estas regiones del este de Ucrania que además son las más desarrolladas en cuestión de tecnología de industria estas regiones de Donetsk y Lugansk son de las áreas más desarrolladas de Ucrania también por eso a Ucrania le preocupa tanto perderlas el resto de Ucrania como ustedes supongo saben estamos hablando de campos de sembradío de bosques y pues sí de territorio natural hermoso pero no de áreas industrializadas entonces ahí es donde uno va entendiendo la importancia de estas regiones y bueno como siempre yo trataré de dar un punto de vista imparcial dándoles lo que dice cada parte del conflicto y en su momento cuando yo lo considere prudente pues encantado de la vida o cuando ustedes así me lo requieran pues les podré dar mi punto de vista personal que no forzosamente tiene que ser el correcto pero bueno amigos les agradezco infinitamente el honor de su atención que estén aquí el día de hoy tuvimos una plática con nuestro amigo Jorge Sadurnía en Moscú la cual vamos a publicar el mismo día de hoy unas horas más tarde para tener también un poco la percepción cómo se ve desde Moscú la que está considerada hoy Moscú está considerada la tercera capital más desarrollada más moderna del mundo para que se den una idea dónde está Rusia entonces bueno toda esta información la vamos a ir publicando este y pues de momento agradecerles enormemente su atención gracias por estar aquí amigos en Estados Unidos quedan cinco días para registrarse y poder votar sí a la revocación sí o sí a la revocación de mandato regístrate es en línea está bien sencillo 10 de abril nos espera tenemos una cita literal con la historia México hoy necesita de ti hoy México necesita que te actives no que te quedes sentado y callado eso nunca ha servido eso jamás va a servir soy Mark Staruselsky que Dios los bendiga queridos amigos que tengan un excelente tarde de martes 22 del 02 del 2022 lean lo palado que quieran que Dios los bendiga esto fue Hablando Claro buenas tardes